¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Lo primero de todo, muchas gracias a toda la gente que está apoyando los vídeos, que se está suscribiendo. Bienvenidos a todos los nuevos. Y mucha gente me está preguntando cuál es el truco para poder subir armas de nivel tan rápido. Te traigo dos tips que vas a flipar y de esta manera vas a poder subir las armas muchísimo más rápido. Lo primero, que esto no toda la gente lo va a poder hacer, es que hay bonus del 25% de XP para la gente que juegue en grupo en play. Ya sabéis que de momento todavía sigue la exclusividad, exclusividad entre comillas, que es el privilegio que tenía PlayStation con Activision, con lo cual la gente que haga grupo en play se lleva un 25% de bonus a ambos jugadores. Eso sí, si haces grupo alguien de play y alguien de PC, no se aplica el boost. Tiene que ser toda la gente, toda la squad jugando en play. Sé que mucha gente no se puede permitir tener el juego en dos plataformas, pero lo digo para la gente de play que esté grindeando para subir armas y que esté jugando solo, ten en cuenta de que si te invitas a un amigo vas a subir el 25% más rápido, así que recomiendo jugar en grupo para poder subir las armas más rápido. Para la gente de PC o para la gente de Xbox, la verdad es que sí, que está feo que hagan esto solo en play y que no esté en el resto de plataformas. Yo de hecho tengo el juego en PC y estoy jugando en play, precisamente por esto, para subir las armas de nivel más rápido. Ya para la risa cuando entre Microsoft en Activision y digan, no, 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 ahora las armas se suben más rápido en el Cautos de 2024, se suben más rápido en Xbox. Bueno, ya se lo tendremos que ir viendo. Y el segundo tip es que hay un modo de juego abajo del todo de las partidas, que los menús sí que estamos de acuerdo, que están hechos como el culo, pero hay un modo de juego que se llama invasión. Este modo de juego es como duelo por equipos, pero además también hay bots. Y si los bots los vas matando, te cuenta como kill normal, de cara a subir experiencia del arma, no para sacar desafíos. Para sacar desafíos no cuenta, pero oye, vas a matar mucho más, porque si te puedes flanquear o puedes pillar una buena posición, van viniendo estos helicópteros cargados de bots, y si te los cargas a todos es que te llevas un montonazo de experiencia. Y vais a ver en este vídeo cómo yo subo 4 o 5 niveles del sniper en una partida, únicamente jugando en este modo, y sí que es verdad que también el boost de jugar en play se nota. Si queréis subir las armas rápido de nivel, invasión es el modo que tenéis que jugar. Ni dominio ni baja confirmada ni nada de eso. Jugar de invasión, que de verdad, bueno, lo vais a ver en el gameplay, cómo subo el sniper, pues un montonazo de niveles. Espero que el vídeo te sirva, luego por la noche tendremos un nuevo episodio de Road to Orion, una nueva armita de oro. Muchas gracias por todo el apoyo, y así es como tenéis que jugar para subir las armas de nivel rápido. ¡Vamos con el vídeo! Cada sniper tiene un nivel máximo, no todos los snipers tienen el mismo nivel. ¡Ay, encima hacemos el spawn bueno! ¡Uli, uli, uli! ¡Hijo de puta! Sí, salió ahí el spawn y es yo el primero en morir. Mejor no probé mi arma entonces. Estoy un poco hasta la polla de los hitmarkers, ¿eh? ¡Joder! Bueno, creo que ya no salen más por el medio, o sea que... ¡U.A.V. enemigo activo! Un buen momento para marcharse. ¡Nuestro U.A.V. está sobre la zona! ¡Dengala lanzada! ¡Punto de despliegue fijado! ¡Nuestro U.A.V. en el DS que se puede jugar al golf. En el DS, que es el DS. ¡Joder! ¡Nuestro U.A.V. en la zona! ¡Turururú! ¡Ando, venga! ¡Subamos de nivele! ¡La ventaja es nuestra! ¡E.A.E. enemigo lanzado! ¡E.A.E. enemigo lanzado! ¡E.A.V. en el spot, ¿no? ¡E.A.V. en el Discord! ¡Pero, pero, en plan de... ¿Pero qué tiene que ver eso con el... Con el streaming good dodge? ¡Je! ¡No sé! En plan de, ¿qué tiene que ver ahora jugar al golf en el Discord cuando puedo jugar... al Modern Warfare 2? Yo qué sé, en plan de... La poniendo en comentarios muy raro, ¿eh? ¡Uy, me lo han quitado ese! ¡Botardillo, botardillo! ¡Nivel 15! ¡Muévete, perro! Ya a media hora mirándole Y pasándome la campaña del Cold War Bueno, a ver si te mola O si no tiene el Modern Warfare 2, yo qué sé Está bien Vi todos los tilbos, yo los peto ¿De dónde está? I don't know Un lado Un lado Ya está justo encima Bueno, operaciones especiales Tiene un modelo de la C-47 que está bastante fresco para ser día uno y gratis Mañana le daremos operaciones especiales con Shoki Este pavo se habrá metido por dentro A mí A mí Va a ser mejor como un flechón de todos los Cold Yo tampoco me atrevería a decirte que este, ¿eh? Está bastante fresco Sí, eso Eso ya lo sabíamos de la beta, Juanse Yo, deja de correr, bot Joder La polla, esta vaina Sí, claro Eso de la beta se sabía A mí no es compañero Venimos para acá Lo mismo te pico por el mismo lado Me ha salvado Una farola ¿Algún disco para Warzone 2? No A ver, yo tengo Discord pero la verdad es que el disco está bastante abandonado Sinceramente No tengo tiempo de administrar y de gestionar el Discord Yo no le doy Yo no le doy A ver qué pasa Pues sí, iba a darle el siguiente Nivel 16 No me lee los botardos Solicito reconocimiento Solicito reconocimiento UAV En posito UAV Enemigo activo Un poca broma Me estoy hinchando aquí, ¿eh? Creo que tengo un tío aquí arriba No sé, es que por aquí me marca mucha gente pero no lo veo Uy, tú falso Uy, tú falso Nivel 17 Madre mía Me estoy hinchando en esta partida Lo malo es que ya no tengo balas y voy a tener que bajar Eso es lo malo Grande, Fernando 19 veces, Fernando Hostia Bueno, no, me he matado de chiripa Joder, tío, qué cagada Yo quería subirme arriba Grande, Fernando Muchas gracias Thank you very much Grande, grande Está participando el sorteillo del Modern Warfare 2 Punto 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 ¿No se ha llegado a subir? Pensaba que sí Ha salido Joder, me ha volado, ¿no? La hostia La hostia Me gustaría no morir hasta que no tuviese la inserción, ¿eh? Hostia, qué cojones Voy a esperarme a tener la inserción y ahora ya la piqueo La inserción Que de eso de Warzone 2 16 de noviembre Uy, se me ha nido Joder, puta Bueno, le puedo hacer ahora Siga ahí, siga ahí Y le puedo matar, ¿eh? Se tiene que haber quedado Todo rayado Se tiene que haber quedado Todo rayado El colega ¿Pero qué es esto? ¿Qué estoy haciendo en esta partida, colega? Ay, Dios Sin cara al cuadrado Joder, tío Mierda Creo que ahora no tengo inserción Nooo O sea, mira Llevo 4.000 puntacos, colega 4.000 puntacos Esto de lo de la recarga Cuando has sacado el cargador Que no puedas cancelar la recarga Es un poco pipo La verdad, no me gusta Uy No, ahora bots en Warzone 2 Sí, sí hay bots en Warzone 2 Sí hay botardos en el Warzone 2 Qué locura, ¿no? Me gustaría saber Con cuánta proporción Voy a acabar la partida Ni de coña Hay que matar otro Joder Me entra aquí un aéreo Hostia Me gustaría ver ahora Cuántos puntos he acabado Me he hinchado, tío Me he hinchado en esta partida Qué locura A ver la Propo Increíble, Killcam La del aéreo O sea, para una vez que quiero ver El menú Ahora, ahora Proporción de 2 Y yo de aquí Me he hinchado esta partida Me he hinchado Me he hinchado He subido el Sniper A ver cuántos nivel he yo Pero increíble Me he puesto la inserción táctica En un tejado Y no me veía Al empezado Pa, 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 pa De locos De locardos He subido casi un nivel entero De experiencia Y el Sniper lo he subido De nivel 14 A nivel 18 y medio Casi 19 Están de top Están de top Tíralu a UV Pa saber dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lootearé Algún like te mandaré Sin clase te dejaré En el warzone pa ganar Tienes que jugarlo bien Y iremos así